Sojas totalmente enteras y luego vamos a agregarse Para que quede con todo su aroma ¿Qué pasa? Que si el cilantro lo vamos a repasar, se repasa mucho Se pone negro, se oxida y pierde su capacidad, su aroma Y no se va a ver bonito en el plato ¿Listo? Eso se lo vamos a agregar finalmente a la salsa Vamos a terminar de ligarla Vamos a agregar unos más de mantequilla Fíjense como se redujo, miren la pastelera de choclo que bonita que está Se está reduciendo totalmente Sin que se pegue, la van dando vueltas por las orillas sobre todo Terminamos de ligar la salsa y vamos a estar ya en condiciones de montar nuestro plato La terminan de ligar Y vamos a montar el plato Vamos a rectificar el condimento porque no lo hemos condimentado Vamos a agregar sal Vamos a agregar un poco más de pimienta Y vamos a escoger un plato bien moderno para presentar nuestra pastelera de choclo de una forma distinta Y nuestro congro también, que es un emblema nuestro, el congro chileno En general los pescados del Pacífico son exquisitos Ya que es un mar muy frío y un mar muy salado Ahora al agregar el cilantro a la salsa, ustedes la pagan para que no cambie de color Y sale el aroma a cilantro, pero se fijan que ligó Se ligó la salsa y estamos ya listos para montar el plato Vamos a limpiar la mesada Y como les decía, vamos a escoger un plato muy moderno para montar nuestro plato Vamos a agregar la pastelera de maíz Abajo En el fondo del plato Acá Vamos a ponerle acá, la pastelera Ahí Vamos a agregar sobre la pastelera El congrio El filete congrio, que lo vamos a poner así Encima Sobre el congrio Vamos a poner El buqué de ensalada Que yo tengo acá Lo vamos vuelta en la vinagrete ¿Sí? Que quede las hojas de albahaca, que se vean Las hojas de cilantro Un pequeño buqué de ensalada, le va a dar frescura El plato es un plato de verano Se puede hacer todo el año con choclo congelado Pero el ideal es hacerlo en el verano Que salga el olor a albahaca, a cilantro fresco Que se ve exquisito en esta época Así Y ahora vamos a rociar con las salsas de cilantro Lo rociamos con la salsa de cilantro por alrededor Es importantísimo que ustedes hagan un buen caldo para esta salsa Que tenga bastante personalidad Para que se sienta el gusto a amar El gusto a los productos del pacífico Así ¿Listo? Y ahora quiero invitarlos para que los degustemos en conjunto Nos vamos a servir un buen soubignon blanc Con este plato Que es un plato emblemático nuestro Con la pastelera de choclo del congrio Y de una forma totalmente distinta Cómo lo vamos a comer Cómo lo vamos a presentar Cómo está esta nueva cocina chilena Esta cocina chilena renovada Antes que nada Salud Gracias por estar con nosotros Y tenemos muchos, muchos otros platos más Notas que vamos a tener en el programa Y yo voy a entregarles todas mis recetas Para que ustedes puedan apreciarlas Hacerlas Y degustarlas junto conmigo Salud Y muchas gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video